lecturas de la santa misa martes trece de febrero sexta semana del tiempo ordinario lectura de la primera carta del apóstol santiago dichoso el hombre que soporta la prueba porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que lo aman cuando alguien se ve tentado no diga que dios lo tienta dios no conoce la tentación al mal y él no tienta a nadie a cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce el deseo concibe y da luz el pecado y el pecado cuando se comete engendra muerte mis queridos hermanos no os engañáis todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba del padre de los astros en el cual no hay fases ni periodos de sombra por propia iniciativa con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial dichoso el hombre a quien tú educas señor dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros porque el señor no rechaza su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia dichoso el hombre a quien tú educas señor aclamación antes del evangelio aleluya si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él aleluya lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan jesús les hacía esta advertencia abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes ellos hablaban entre sí que no tenían panes dándose cuenta les dice por qué estáis hablando de que no tenéis panes aún no comprendéis ni entendéis es que tenéis la mente embotada teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís no os acordáis de cuánto partí los cinco panes para los cinco mil cuántos canastos llenos de trozos recogisteis doce le dicen y cuando partí los siete entre los cuatro mil cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis le dicen siete y continuó aún no entendéis palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús guardaos de la levadura de los fariseos hoy una vez más vemos la sagacidad del señor jesús su actuar es sorprendente ya que se sale del común de la gente es original él viene de realizar unos milagros y se está trasladando a otro sector en donde la gracia de dios también debe llegar en ese contexto de milagros ante un nuevo grupo de personas que lo espera es cuando les advierte abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes marcos 8 15 pues ellos los fariseos y los de herodes no quieren que la gracia de dios sea conocida más bien se la pasan cundiendo al mundo de mala levadura sembrando cizaña la fe no depende de las obras pues una fe que nosotros mismos podemos determinar no es en absoluto una fe benedicto 16 al contrario son las obras las que dependen de la fe tener una verdadera y auténtica fe implica una fe activa dinámica no una fe condicionada y que solo se queda en lo externo en las apariencias que se va por las ramas la nuestra debe ser una fe real hay que ver con los ojos de dios y no con los ojos del hombre pecador aún no comprendéis ni entendéis es que tenéis la mente embotada marcos 8 17 el reino de dios se expande en el mundo como cuando se coloca una medida de levadura en la masa ella crece sin que se sepa cómo así debe ser la auténtica fe que crece en el amor de dios por tanto que nada ni nadie nos distraiga del verdadero encuentro con el señor y su mensaje salvador el señor no pierde ocasión para enseñar y eso lo sigue haciendo hoy día nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy benedicto 16 pensamientos para el evangelio de hoy arrojad pues de vosotros la mala levadura vieja ya y agriada y transformaos en la nueva que es jesucristo impregnaos de la sal de cristo a fin de que nadie se corrompa entre vosotros pues por vuestro olor seréis calificados san ignacio de antioquía jesucristo denunciando la levadura de herodes desenmascara una de las facetas de la tentación pecaminosa la apariencia de realismo al tomar decisiones es cuando emerge la pregunta es lo que cuenta verdaderamente en mi vida benedicto 16 como la levadura en la masa la novedad del reino debe fermentar la tierra con el espíritu de cristo debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales económicas e internacionales sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos Catecismo de la iglesia católica número 2 832 Catecismo de la arcena Catecismo de la hierro i ük i i i i Gracias.